WhatsApp ha decidido cambiar sus bases y condiciones, y de hecho teníamos tiempo, hasta hace unas horas, habían fijado plazo hasta el 8 de febrero, como el momento en el cual debíamos aceptar o denegar las nuevas bases y condiciones. Y si no lo hacíamos, automáticamente ya no íbamos a poder entrar a WhatsApp. Se ha generado tanta polémica que la compañía ha decidido posponer el plazo hasta mediados de mayo. ¿Qué sucedió? Muchos usuarios, al ver que WhatsApp iba a cambiar las reglas, comenzaron a investigar en las redes sociales y también leyeron cuáles eran los principales cambios que se iban a producir. Y a partir de eso decidieron migrar, es decir, ir a otras plataformas de comunicación, como por ejemplo Telegram o Signal, que protegen mucho más la privacidad que WhatsApp. ¿Cuál es el punto más polémico de todo esto? Es que al darle OK a las nuevas bases y condiciones, le estamos autorizando a WhatsApp a que comparta nuestra información con Facebook. Esto, el tipo de información que se comparte y cuánta información, es lo que ha generado tanta polémica. Y WhatsApp pretende ahora comenzar a explicar un poco más y aclarar todos los puntos para que en mediados de mayo la mayor cantidad de usuarios acepte las nuevas bases y condiciones. Pablo, en este sentido, preguntarte, bueno, ¿cuál es la información que se va a compartir con Facebook? Podemos decir que WhatsApp tiene dos grandes grupos de información. El primero de ellos son los chats, es decir, todos los mensajes que nosotros escribimos y recibimos. Por el momento, WhatsApp informa que estos mensajes viajan de forma cifrada, es decir, nadie los puede leer desde que nosotros los escribimos hasta que alguien lo abre. No lo puede abrir Facebook, no lo puede leer WhatsApp, ni ninguna otra empresa. Ellos dicen que debemos quedarnos seguros con este punto y no está en discusión esto. Si no, lo que está en discusión son los metadatos. Esto sí es lo que a partir de ahora comenzaremos a compartir con Facebook. ¿De qué se trata? En primer lugar, Facebook va a poder tener nuestro número de teléfono y nuestro nombre, nuestro ID de usuario, que en muchos casos es nuestro nombre y apellido. ¿Para qué puede usarlo? Básicamente hay empresas que tienen perfiles dentro de Facebook y lo que hacen es, a partir de ahora van a tener los teléfonos de los usuarios, con lo cual es muy probable que comencemos a recibir publicidad de estas empresas. En segundo lugar, también lo que se va a compartir es el modelo y el nombre o la marca de nuestro celular. Esto le permite saber a Facebook cuánto dinero nosotros gastamos en la tecnología. Es decir, no va a ser lo mismo el mensaje que le van a mandar o la publicidad que le van a enviar a una persona que tiene el último iPhone que una persona que tiene un teléfono más común. También se va a compartir el IP. El IP es como el DNI de la computadora, del celular, y lo que hace le permite, junto con el operador de Internet, saber dónde estamos ubicados. Facebook ya podía tener esta información, dónde nos movemos, dónde vivimos aproximadamente. Pero ahora va a tener información mucho más precisa. También, y aquí es el gran punto polémico, se dice que Facebook va a poder tomar o va a poder ver nuestros contactos. WhatsApp lo ha negado y está tratando de explicar correctamente esto. Y también, por último, lo que se dice es que va a compartir información como, por ejemplo, cuándo abrimos los mensajes, cuándo los leemos, cuándo cerramos nuestro WhatsApp. Toda esta información es la que a partir de ahora se le va a compartir a Facebook. Preguntarte también por qué se da este cambio, ¿no? Este cambio se da principalmente porque desde que, debemos aclarar que Facebook, Instagram y WhatsApp son la misma compañía. Desde que Facebook la compró en el año 2014, con WhatsApp no ha podido monetizarla, es decir, no ha podido ganar dinero porque no hay publicidad. Pero a partir de ahora le va a dar la opción a las empresas que ya están en Facebook a poder contactarse de una forma más personalizada con todos nosotros. Es decir, lo que van a buscar es mejorar su negocio publicitario a raíz de la mayor cantidad de información que van a tener y que van a recibir de WhatsApp. Pablo, se hablaba también de desinstalar WhatsApp y de trasladarse directamente a una aplicación como Telegram. Vos quizás nos podrás hacer un repaso incluso más esclarecedor respecto de esto, pero ¿qué opciones tenemos si no usamos WhatsApp? Si no usamos WhatsApp y lo que se está comenzando ahora a analizar y lo que debemos tener en cuenta es que hay muchas más opciones, que no solo se reduce solo a WhatsApp. Por ejemplo, la que vos nombraste, Telegram. Desde que WhatsApp anunció los cambios, 2 millones, 2 mil personas pasaron y se pasaron, migraron a Telegram. Con lo cual, esto la ha convertido en una de las plataformas más elegidas. Telegram tiene 500 millones de usuarios. WhatsApp tiene 2 mil millones. Es la que lidera todos los rankings. Pero Telegram es una compañía creada por dos hermanos rusos que tiene asiento en Dubái y ellos guardan toda la información en la nube. No piden tantos datos y no sacan de nuestro celular tantos datos como sí lo hace WhatsApp. Y lo que dicen es que pasado un año se borran automáticamente todos los metadatos. Esto es lo más importante de Telegram. Es muy similar a WhatsApp y otra plataforma que también es muy similar es Signal, que está creada por una fundación que tiene residencia en California. Y esto ha hecho que los usuarios, al conocer que es una fundación que la ha creado, confíen mucho más porque creen que al tratarse de una fundación que está detrás de esta red social, no van a comercializar con nuestros datos. Signal tiene 20 millones de usuarios, mucho menos que las dos primeras, pero sin duda la hace un poco más confiable porque ellos solo guardan de nosotros nuestro número de teléfono y el horario o el momento en que nosotros nos conectamos al principio del día y al final del día cuando nos desconectamos. Lo que está haciendo esto y WhatsApp lo está viendo es que muchos usuarios se están yendo de la plataforma más famosa y están teniendo especial atención porque, por ejemplo, con Facebook les ha pasado. Facebook hasta hace un tiempo tenía muchos usuarios, pero los más jóvenes han comenzado a irse a plataformas más jóvenes, más tentadoras, como por ejemplo TikTok. Y ellos tienen miedo que les suceda lo mismo con WhatsApp.